Se dio el banderazo de obra del adoquinamiento de la calle Francisco I. Madero de la Junta Auxiliar de la Trinidad de Pango, la cual requerirá de una inversión de medio millón de pesos. En el evento, el alcalde Ricardo Camacho Corripio aprovechó para anunciar que será el próximo 15 de septiembre cuando se inaugure oficialmente el Puente del Obispo. Atlixco podría convertirse en el primer municipio del Estado de Puebla en certificar sus procesos administrativos ante el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, lo que es conocido como la INAFED, luego de que este sábado fueron aprobados cada uno de los 39 parámetros que se evaluaron. Este mes patrio habrá gran cantidad de actividades para los pequeños, tanto en la ludoteca como en la biblioteca pública municipal. Muchas de estas actividades estarán encaminadas al conocimiento de la historia de México, aprovechando la cercanía en estos días con las fiestas de independencia. Esto y más en Nueva Noticias.